Alexander, con tan solo 11 años de edad, es un niño sobresaliente. Él, al estar cursando el quinto grado de primaria en una escuela ubicada en el ejido Gregorio Vázquez, que se ubica en el municipio de Rosario, notaron que su aprendizaje era más acelerado que el resto de sus compañeros, por lo que fue contactado por parte de ACES, el programa que brinda apoyos a sobresalientes en el estado de Sinaloa, para valorar sus capacidades. Después de varios exámenes de conocimientos y habilidades, se tomó la determinación que su nivel de aprendizaje era como el de un alumno de primero de secundaria, por lo que al finalizar el quinto grado de primaria, no cursó el sexto grado y fue trasladado a primero de secundaria. Vinieron de Culiacán a hacerme exámenes y resultó que tenía la mentalidad apropiada para estar en secundaria. Fueron como test psicológicos de agilidad mental, pues consiguiendo una beca aquí, yo convencí a mi mamá, le dije que quería una beca, quería estudiar aquí en Mazatlán, y dije que si no podían pagar un colegio, yo quería conseguir una beca, que yo podía, y lo logré. La mamá de Alexander, Gloria Cisneros, informó que para que su hijo continuara con sus estudios, tenía que trasladarse a Mazatlán, ya que en el ejido solo se brindaba el modelo de telesecundaria, plan de estudio que no se adaptaba a los conocimientos de Alexander. Casi, casi, él me obliga, o sea, fue exigencia de él mismo, Alexander es un niño que siempre se exige, entonces ya sentía chiquito estar allá, él quería crecer más, y él sabía que estando allá, pues no iba a crecer. Cuando él entra al grupo ACES, como que se abrió algo en su mente y él quiso más, o sea, fue despertar. Entrar a ACES lo despertó y lo inquietó a querer más, ya quería robótica, ya quería ver más cosas. Buscando instituciones educativas que lo ayudaran a continuar con sus estudios, fue en un colegio de esta ciudad, el Colegio Rex, quien después de analizar su caso, lo acepta y le otorga una beca del 100%. Alexander lo conocimos a través del grupo ACES, y al acercarse a nosotros con la cuestión de que él quería estudiar en Mazatlán, hablamos nosotros con los dueños de la institución para proponer darle una beca completa para que él tuviera esta oportunidad de estudiar, y también pues para apoyarlo en esa manera, porque pues si alguien tiene el deseo de seguir estudiando, pues hay que apoyársele, ¿no? Pues es que sí son muy contados los niños que tienen estas capacidades para lograr lo que él está logrando, y es lo mismo, no solamente son que él tenga el conocimiento y que tenga este don, sino que él también tiene la actitud para llevarlo. Desde que inició este ciclo escolar, ha sido un alumno destacado, ha participado en eventos educativos, como la Olimpiada del Conocimiento Infantil, que a nivel estatal obtuvo el cuarto lugar, y que le permitió obtener un pase en el mes de agosto para visitar Los Pinos y conocer al presidente de la República. Ahora, Alexander a su corta edad tiene nuevos retos, y dice buscar nuevamente lo obtenido en el quinto grado de primaria. Quiero lograr volver a adelantar de grado, de hecho, cuando esté en segundo quiero intentar volver a adelantar de grado para pasar a primero de preparatoria, y ahorita, justo ahora estoy en una Olimpiada de oratoria que quiero superar. Quiero estudiar informática, me gustan las cosas innovadoras. Con imágenes de Raúl Conde, en la edición Carlos Castillo, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.